Un hombre vino de mamá pero yo no lo conozco Un hombre vino de mamá pero yo no lo conozco Cosa calzoncillo largo, usa pantalones cortos Cosa calzoncillo largo, usa pantalones cortos Pero yo no lo conozco, yo no lo conozco Yo no lo conozco, yo no lo conozco Yo no lo conozco el ojito Ay no Las mujeres son como la naranja Las mujeres son como la naranja Nunca salen dulces, nunca salen nada Nunca salen dulces, nunca salen nada Y las hombres son como el carnicero Y las hombres son como el carnicero Se comen la masa y dejan los huesos Se comen la masa y dejan los huesos Pero yo no los conozco, yo no los conozco Yo no los conozco, yo no los conozco Al soncillo largo, calones cortos Al soncillo largo, calones cortos Y llegó la mamá Juana, chichi ¡Fablo y palo! Y que aguanten su presión de nuevo Si se volvieron de mamá, yo no voy a maltratar Volvieron de mamá, yo no voy a maltratar El otro volvieron de mamá, yo no voy a maltratar El otro volvieron de mamá, yo no voy a maltratar Pero yo no los conozco, yo no los conozco Yo no los conozco, yo no los conozco Al soncillo largo, calones cortos Al soncillo largo, calones cortos Y volvió el swing, Ronaldo ¿Y quién fue que lo trajo, llovero? ¡Urbanta, hombre! ¡Urbanta! ¡Pero vamos al swing, adiós! ¡Y después dicen que es fuerte! ¡Pero con mucho fuerza! ¡Sú, sú, sú, mami! ¡Hey! ¡Un soncillo largo, compay!